Disculpa si es que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Débeme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Débeme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Hoy las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha quitado lo de tu partir Pero con Dios no se tapa el sol Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando 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 Muy lento y muy fuerte Yeah, yeah, yeah Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Hoy las noches me saben A puro dolor Sin ti yo me siento Ah, ya sí me siento vacío Gracias.